campanita léelo no maches wey si wey ya todo es video wey ya wey tírate pues animal ay si wey y 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 el imbécil queda como portero ah no y 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 hasta se paró para ver güey hasta se paró para ver señor güey pero cuando iba el para rato no sale el pendejo y 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